hola soy soledad de crochet con sole y en este tutorial te invito a tejer este cuello bandana que miren lo bonito que se ve el principal detalle que tiene este cuello es el punto miren cómo queda el punto lo estamos viendo en diagonal y la verdad es que este relieve queda precioso la particularidad que tiene este cuello es que se teje partiendo de un triángulo que yo te voy a mostrar después cómo lo vamos a coser para lograr este resultado final sí lleva apenas 100 gramos de hilado así que consume muy poquito material y a su vez está tejido en punto vareta extendido así que vas a ver que va a avanzar rapidísimo porque es un punto un poquito más alto que el punto vareta así que se teje muy muy rápido así que bueno espero que les guste esta propuesta antes de continuar con el tutorial los invito a que se suscriban al canal y que activen las notificaciones así se enteran de los próximos tutoriales que les voy a estar compartiendo en el canal los materiales que vamos a necesitar para tejer este cuello bandana son hilado de cualquier tipo si en este caso yo he empleado un hilado que es acrílico que tiene una hebra de unos tres milímetros de grosor pero es una hebra que a medida que la vamos tejiendo a simple vista bien que se ve bastante gruesa para medida que lo vamos tejiendo se ve más finita así pero recuerden que ustedes pueden usar cualquier hilado para tejerlo más teniendo en cuenta la estructura que tiene este cuello yo he empleado una aguja de 5,5 milímetros pero si ustedes tejen apretado les recomiendo que empleen una aguja un poquito más grande vamos a necesitar tijera aguja lanera dos marcadores de punto y una cinta métrica este cuello está tejido para un talle adulto de mujer les voy a dar las medidas mide 22 centímetros este lateral y este también este lateral de acá mide 19 que es la misma medida que este la abertura para la cabeza mide 22 centímetros y desde acá hasta el pico mide casi 31 centímetros y desde acá hasta el pico mide 31 centímetros y si lo giramos vean que acá yo he realizado la costura van a ver que el revés es irregular porque esto era un triángulo en el sector del centro donde realice la costura mide unos 13 centímetros y medio comenzamos con un nudo de inicio una vez que tenemos nuestro nudo fíjense que yo lo ajusto y voy a tejer cinco cadenas 1 y esta cadena vamos a llamar la cadena de base es donde nosotros vamos a tejer todos los puntos de esta primera hilera 2 3 4 y 5 estas cuatro cadenas que tejido acá son cadenas de subidas son las que reemplazan al primer punto de hilera recuerden que nosotros en este caso vamos a estar tejiendo con puntos vareta extendidos por eso en vez de tres cadenas siempre vamos a empezar las hileras con cuatro cadenas en reemplazo de ese punto vamos a repasar cómo se tejía el punto vareta extendido primero les voy a mostrar el punto vareta tradicional para que veamos en dónde está la diferencia supongamos que yo pico la aguja para tejer un punto vareta yo tomé lazada pico en la cadena de base tomo lazada la traigo a través de la cadena y me quedan tres lazadas en la aguja esto sería el punto vareta tradicional entonces si yo estuviera tejiendo este punto tomaría lazada la paso por esas primeras dos que tenía en la aguja me quedan dos la paso por esas dos que me quedaron en la aguja y cierro el punto si por eso se dice que es de dos sacadas bueno veamos ahora cómo se teje el punto vareta extendido de nuevo tomo lazada y pico en la cadena de base tomo lazada y le traigo a través de la cadena me quedan tres lazadas hasta acá fíjense que es exactamente lo mismo que hice antes y acá viene la diferencia miren tomo lazada y la voy a pasar únicamente por esa lazada que tenía en la izquierda así por la abrita de la izquierda como si estuviera tejiendo una cadena y me vuelven a quedar tres lazadas en la aguja y acá dejemos exactamente igual a como lo hicimos antes me quedan tres tomo lazada la paso por las primeras dos tomo lazada y le paso por las dos que me quedaron en la aguja y cierro el punto y ese sería mi primer punto vareta extendido si en esta primera hilera nosotros tenemos que tener tres puntos yo ya tengo mis cuatro cadenas este que sería el segundo punto me estaría faltando tejer un tercer punto vareta extendido entonces de nuevo lazada pico en la cadena de base tomo lazada la traigo hacia adelante a través de la cadena me quedan tres lazadas en la aguja primero tejo mi cadenita si tomo lazada y le paso por esa primera la que tenía la izquierda fíjense tejí mi cadenita y ahora me vuelven a quedar tres lazada y hago mi primer sacada lazada y hago mi segunda sacada y así se ve ya tejida la primera hilera giro el tejido y antes de continuar yo voy a colocar en este punto voy a colocar un marcador este marcador me va a indicar que siempre que nosotros dejamos de este lado del tejido que en este caso está a la derecha yo tengo que realizar aumentos entonces como yo ya tengo acá el marcador que me está indicando que tengo que ya iniciar la hilera con un aumento siempre que nosotros hacemos aumentos tejemos tres puntos en un punto de base entonces en este caso el marcador me quedo a la derecha entonces voy a subir con cuatro cadenas 1 2 3 4 y como tengo que hacer aumentos voy a tejer dos puntos vareta extendidos en ese mismo punto de base pero voy a tomar únicamente la hebra de atrás entonces tomo esa hebra y tejo mi primer punto vareta extendido si fíjense como yo tejo mi cadenita y hago primer sacada y segunda sacada ya tengo dos puntos me falta un tercero de nuevo pico tomando esa hebra de atrás del punto de base y tejo otro punto vareta extendido entonces ya hice el primer aumento si hice el aumento que tenía acá luego el resto de la hilera la voy a dejar recta entonces siempre tomando la hebra de atrás voy a picar en ese punto voy a tejer un punto vareta extendido siempre tomando la hebra de atrás cuando llego a las cadenitas si acuérdense que habíamos subido con cuatro cadenitas acá yo gire mi tejido y ahora me quedaron al final de la hilera voy a tomar la hebra de atrás de la cadenita de base y voy a tejer un punto vareta extendido y así se ve lo que sería la segunda hilera terminada giramos el tejido vean que ahora yo estoy tejiendo una hilera impar y esto me está indicando que al aumento lo tengo que hacer de este lado es decir que lo tengo que hacer al final de mi hilera entonces subo con cuatro cadenas acá tengo dos tres cuatro cadenas que reemplazan al primer punto vareta extendido de la hilera y voy a tejer recto hasta llegar al final de la hilera porque me está indicando que mi aumento recién lo hago el final entonces siempre tomando la hebra de atrás de los puntos de base voy a ir tejiendo puntos vareta extendidos uno en cada punto de base siempre tomando la hebra de atrás entonces yo sigo avanzando fíjense que este es el penúltimo punto y acá he llegado a las cadenas de subida de la hilera anterior de nuevo voy a picar tomando solo la hebra de atrás de la cadenita así fíjense solo la hebra de atrás de la cadenita y acá yo tengo que tejer tres puntos recuerden que el aumento siempre son tres puntos tejemos y lo hacemos en este caso de este lado entonces en el último punto acá tejo mi primer punto vareta extendido y ahora hacemos los aumentos dejó un segundo punto vareta extendido y pico de nuevo y tejo un tercer punto vareta extendido y así se ve ya lo que sería la tercera hilera terminada giramos de nuevo el tejido y comenzamos a tejer la cuarta hilera fíjense ahora el marcador me ha quedado de este lado si me ha quedado de este lado me está indicando de que al aumento lo tengo que hacer al comienzo de la hilera entonces voy a tejer primero cuatro cadenas uno dos tres cuatro esas cuatro cadenas reemplazan al primer punto vareta extendido y yo tengo que hacer ahora el aumento entonces voy a tejer dos puntos más siempre picando en el primer punto de la hilera y tomando la hebra de atrás entonces tejo mi primer punto vareta extendido y ahora pico de nuevo y tejo el segundo punto vareta extendido sí y después sigo tejiendo recto entonces voy a ir picando en cada uno de los puntos de los puntos de la hilera anterior y siempre tomando la hebra de atrás si siempre tomando esa hebra de atrás voy a ir tejiendo puntos vareta extendidos hasta llegar al final de la hilera entonces fíjense que estoy haciendo siempre lo mismo si cuando llegamos al final de la hilera que nos encontramos con las cadenas de subida vamos a hacer lo mismo que hicimos antes vamos a picar tomando esa hebra de atrás de la cadenita de subida y vamos a tejer un punto vareta extendido y así se ve la cuarta hilera terminada entonces para esta hilera número 5 yo voy a girar el tejido y voy a comenzar a tejerla con 4 cadenas 1 2 3 y 4 que reemplazan el primer punto vareta extendido de la hilera veamos primero dónde está el marcador el marcador me indica que tengo que hacer el aumento es decir tejer esos tres puntos vareta en un punto de base al final de la hilera así porque lo tengo que hacer de este lado entonces voy a ir tejiendo recto si acá yo te estoy las cadenas me voy al siguiente punto de base y siempre tomando la hebra de atrás vamos a ir tejiendo puntos vareta extendidos siempre tomando la hebra de atrás de los puntos de base un punto vareta extendido en cada punto de base fíjense que yo ya cada vez voy tejiendo más puntos rectos y recién en el primero o en el último punto voy a ir haciendo el aumento entonces yo ya estoy llegando al final de la hilera este es el penúltimo punto vareta yo ahí tejo mi punto vareta extendido y cuando llegamos al final que sería las cadenas de subida de la hilera anterior voy a tomar la hebra de atrás de la cadena y voy a tejer tres puntos vareta extendidos este sería el primero este sería el segundo y este sería el tercero y así se ve esta quinta hilera a partir de acá ustedes van a continuar tejiendo repitiendo lo que hicimos en estas últimas dos hileras es decir se van a guiar por el marcador siempre que ustedes por ejemplo en este caso que estén tejiendo una hilera par que sería la que debería comenzar a tejer ahora que es la hilera número 6 el marcador está a la derecha me indica que tengo que empezar la hilera con un aumento y siempre que esté tejiendo hileras impares como por ejemplo esta que acabamos de terminar supongamos que yo estoy tejiendo en la hilera número 7 siempre va a terminar la hilera con el aumento porque el marcador me indica que el aumento va de este lado sí entonces ustedes van a continuar tejiendo de esta forma hasta que tengan un tamaño de triángulo y fíjense que esto lo vamos a ver desde este ángulo este es el triángulo que a nosotros nos interesa para continuar tejiendo hasta que con este lado del triángulo ustedes puedan envolverse la cabeza porque la idea es que nosotros después de esto lo vamos a coser acá de esta forma entonces yo voy a continuar tejiendo y ya les muestro cómo cerramos nuestro cuello y les doy las medidas para el talle adulto bueno fíjense yo he continuado tejiendo habíamos comenzado acá fuimos realizando aumentos en uno de los laterales y así se ve ya mi triángulo terminado en total he tejido 28 hileras pero lo que más me importa a mí es cuánto mida sin importar la cantidad de hilera porque ustedes pueden estar tejiendo con otro material pueden estar tejiendo con otra aguja otra tensión u otro talla entonces voy a girar mi tejido porque lo que me interesa es que ustedes midan este lateral del triángulo porque este lateral que nosotros una vez que doblemos este tejido lo vamos a doblar y es por acá por donde tiene que pasar mi cabeza entonces la medida que tiene para un talle de mujer adulto que prácticamente igual para adolescentes y para hombres será un par de centímetros más en este caso mide de extremo extremo unos 64 centímetros y la proporción es a la circunferencia de la cabeza ustedes le van a sumar entre 5 y 6 centímetros lo mismo en pantalla les voy a dejar las medidas para que lo puedan tejer en cualquier talle entonces tenemos nuestro triángulo tejido ya tejido lo que tenemos que hacer ahora es coserlo y fíjense bien obviamente yo antes de continuar primero voy a cerrar mi tejido ya voy a acercar la cámara les voy a mostrar cómo cerramos el tejido y ocultamos la hebra tanto ésta como la hebra del comienzo y una vez que tengamos nuestro triángulo limpio lo vamos a doblar yo he acercado ya más la cámara esta es la última hilera que tejí que sería el número 28 ya que está el último punto lo que vamos a hacer ahora es cerrar el tejido lo primero que voy a hacer es tomar tijera y cortar la hebra una vez que hemos cortado la hebra vamos a cerrar el tejido entonces voy a tejer una cadenita y voy a pasar toda la hebra por esa cadenita tiro para ajustar y aseguró con otro nudito una vez que nosotros hemos cerrado el tejido vamos a tomar aguja lanera y vamos a ocultar la hebra en este caso fíjense que yo acá tengo el nudo con el que asegure como acá tengo la hebra delantera que es la que no te voy a girar el tejido y lo primero que voy a hacer es pasar por acá por este sector del punto para traer hacia adentro del punto minudo y fíjense cómo queda perfectamente oculto voy a bajar por el punto hasta llegar acá a la base del punto y voy a ir pasando por lo que sería la base de todos los puntos de la hilera mi aguja lanera de esta forma y una vez que yo considero que ya he tomado perdón ya ocultado suficiente hebra simplemente voy a pasar y antes de acomodar el tejido voy a cortar el excedente y ahora sí acomodo fíjense que cuando yo acomode esa hebra que quedaba a la vista queda perfectamente oculta van a hacer lo mismo con esta hebra que nos quedó del nudo de inicio donde comenzamos el trabajo y una vez que hayamos hecho esto ya le muestro cómo cosemos una vez que nosotros ya tenemos ocultas las hebras empezamos a coser y yo lo que he hecho para que ustedes tengan de referencia fíjense es dividir el tejido en tres de esta forma doblo y doblo y me aseguro de que me queden dividido en tres partes vamos a acomodar el tejido de tal forma que cuando yo lo vea si lo tengan tres partes entonces voy a abrir de este lado y voy a colocar un marcador acá esto me indica que es un tercio el tejido acá donde tengo el otro pliegue colocó otro marcador y me muestra el otro tercio del triángulo entonces fíjense lo fácil que va a ser ahora voy a traer este extremo en este caso es el extremo más delgado que es donde yo tenía el nudo miren yo acá tenía el nudo para que ustedes tengan de referencia acá donde empezamos a tejer y lo traigo hasta este marcado traigo el otro vértice que es acá donde yo terminé de tejer lo traigo hasta acá y acomodamos en este caso yo lo que busqué fue que me quedaran alineados como les había mostrado antes los puntos canales fíjense que si bien no van a quedar perfectamente alineados ven cómo hace este ángulo entonces acá yo tengo 2 4 6 8 10 hileras de este extremo y acá voy a tener 2 4 6 8 y un cachitín más y entonces una vez que hemos hecho esto ya estamos listos para empezar a tejer y miren cómo se va a ver el cuello una vez que nosotros lo hayamos cosido lo acomodemos queda perfectamente centro del vértice yo ahora acerco un poquito más la cámara y les muestro cómo cosemos una vez que nosotros ya tenemos preparado el tejido miren yo he unido este sector de acá y este sector de acá para tener de referencia al momento de realizar la costura ahora acerco un poquito tomo mi aguja lanera el hilado enebro y una vez que ya he hecho esto estoy lista para empezar a coser entonces yo acá se acuerdan que les decía que había tratado de ir alineando los miren yo tengo de referencia que este iría con este entonces retiro mi marcador y una vez que lo he retirado voy a ir pasando la aguja por el centro de los puntos si este sería un lado del punto mírenlo como se ve este lado así se ve del otro lado y yo quiero ir por este borde entonces voy a empezar acá pasando la aguja de esta forma me voy a ir al borde del frente y voy a hacer lo mismo siempre pasándolo por el centro me voy ahora al punto de este lado y de nuevo paso la aguja por el borde del punto miren así se ve el punto de este lado así del otro yo lo estoy pasando por el medio entonces paso por el medio con la hebra me voy a este punto y lo paso también por el medio siempre vamos a ir en zig zag si yo estoy acá me voy al punto del frente pico en el medio paso la aguja me vengo al punto de este lado y hago lo mismo paso por el medio del punto y siempre guíense por esto si miren tratemos de que lo canale quede con lo canale entonces la idea es que no se nos corra si que yo no termine uniendo este punto con este porque después me va a quedar mal la costura y me va a quedar tirante el tejido entonces yo acá tengo esta hilera trato de que me coincida la costura con esta hilera termine de este lado me voy al punto del frente paso la aguja me vengo al punto que tengo más cerca a mí paso la aguja por ahí miren siempre tratando de que coincidan las hileras yo les muestro un par de puntos más y después ustedes van a seguir cosiendo hasta terminar fíjense de este lado paso me vengo de este lado busco el borde del punto y paso me voy al frente busco el lateral del punto y vengo para acá me voy acá y busco el lateral entonces miren como van coincidiendo todos los puntos y acá tengo para arriba que lo tengo más hundido vamos a tirar si vamos a ir acomodando tejido y fíjense que perfecto que me queda esta costura invisible yo voy a seguir este tramo que me queda y ya les muestro cómo aseguramos la hebra de los extremos para que no se nos des cosa yo ya he realizado toda la costura y antes de continuar lo primero que les recomiendo que hagan es que acomoden el tejido para que esta hebra con la que cosieron no les quede tirante así que la costura no les quede tirante y ahora para terminar lo que voy a hacer es esto miren yo terminé de coser acá si acá tengo una parte y esta es la otra para cerrar yo voy a picar la aguja de esta forma formando un rulito y una vez que tengo mi rulito voy a pasar la aguja por ahí y voy a hacer un nudo de esta forma luego a mí siempre me gusta asegurar con otro nudo que quede bien al ras del tejido y una vez que hemos hecho esto simplemente vamos a ir por detrás del tejido ocultando la hebra lo mismo que ya hicimos antes si entonces esto lo he hecho en este extremo acá yo me voy a ir igual a este extremo y voy a unir este sector con este con un nudo y así me va a quedar la costura terminada bueno yo he terminado de realizar la costura así se ve el cuello del revés recuerden que es reversible porque yo realicé la costura ese lado y no se ve nosotros cuando lo acomodamos nos va a quedar así este sería el revés yo ahora lo giro este es el derecho miren lo bonita que se ven estas franjas que se ven en relieve y la verdad que quedan preciosas nosotros vamos a colocar la cabeza acá y el cuello nos va a quedar de esta forma una vez que lo usemos así que bueno espero que les haya gustado este proyecto que es distinto muy fácil de tejer que se animen a tejer